El secretario de gobierno, Rafael del Pozo, manifestó que en el tema del caso de los 10 millones que investiga la Contraloría en un presunto desvío de recursos, que va a corresponder a esta misma oficina el que se aclare la situación, aunque mencionó que es positivo que se saque a relucir un tema y no se esconda. Durante una entrevista, aunque aclaró que no le compete el tema salvo a la Contraloría, el funcionario confió en que se llevará a cabo una investigación conforme a derecho. Lo que dejaría mal parado el ayuntamiento es no hacer nada, es decir, se ha venido combatiendo de manera real, frontal, precisa, constante, consistente la corrupción en el municipio. Del Pozo manifestó que ante los cambios de la administración que se han hecho en cuanto a la automatización del sistema, se transparenta la función de las direcciones. Se han generado muchísimos, muchos instrumentos que nos permiten eliminar coyotaje, facilitar el pago de contribuciones, que dan certeza y claridad a los ciudadanos, ahora pueden hacerlo a través de un módulo inteligente. El tema de los 10 millones salió a relucir tras una comparecencia del exdirector de ingresos, Herminio Ordaz, ante la Contraloría para que explicara el destino de 10 millones de pesos, que no habría ingresado a las arcas municipales, no obstante que hay una investigación, pero de la PGR en contra de este mismo funcionario, por 5 millones de pesos. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.